El día de hoy me encuentro en mi servidor de Boss PvP de la cual vamos a estar comparando los OPKids que tenemos en la tienda de mi servidor De la cual me voy a estar comprando dos kits que para mi son los mas chetados No solo los mas chetados sino que también son los mas importantes De la cual el kit mas chetado de todo el servidor sale si no me equivoco unos 30$ Igualmente le voy a estar dejando una foto El kit mas chetado seria el kit Bowser Y luego vamos a estar comprando uno que es el kit Buu De la cual no es uno de los mas chetados pero es el mas dificil de conseguir De hecho es mas dificil que el Bowser Pero bueno el Buu es el mas complicado Porque luego el Wario y el Wario lo tenemos en las War minas Porque de hecho si ponemos barra Warps así y vamos por ejemplo a la War Prisma Como ven tenemos los loques del Wario y el Wario Así que esta un poquito mas facil de conseguirlo Hoy como ven ya tengo los dos kits en el inventario De lo cual también quiero aclarar que no solamente vamos a analizar los kits Sino que también tenemos que conseguir una kill con cada kit Así que yo creo que va a estar un poquito complicado eso Porque acá las personas cuando le das un kit sale volando Pero bueno creo que se puede hacer Voy a sufrir un poquito pero bueno se va a poder hacer Así que vamos a proceder a abrir los kits Igual también quiero decir que como dije anteriormente El kit Buu no es el mas chetado Bueno quiero decir que tengo una shulky box equivocada No es la del mismo pero si tengo el kit Buu adentro Y quiero decir que el Buu no es el mas chetado Pero es el mas dificil de conseguir Porque no tiene ninguna mina y encima aparecen Muy poquitos bloques Entonces es muy 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 dificil de conseguirlo De la cual no se si esto lo mencione Creo que los kits sale, este sale 30$ y este sale 10$ Pero tienen rebaja y este creo que sale 15$ Y este sale 5$ De la cual me parece bastante bien que salga 5$ Y encima sea un kit bastante exclusivo De la cual primero vamos a sacar el Bowser Que es el mas facil digamos Porque es chetadisimo El mas cheto que hay en el Mario Y como ven tiene proteccion Bueno tiene todo el nivel 45$ De la cual esta chetisimo Asi que me voy a poner todo esto por aca Dejarme el afilado Y voy a ponerme el Love Hand Como siempre los kits vienen sin nada Osea solamente vienen con esto De la cual lo que vamos a hacer Va a ser conseguir un poquito de coin Para conseguir cohetes, manzana de oro Y todo lo demas que es importante Como siempre me voy a venir a la mina de diamante Que es la mina que casi no hay ninguna persona De la cual solamente somos dos minando Asi que me parece bastante bien De la cual yo no le voy a pegar al compañero El compañero no me va a pegar a mi Asi que estamos bastante tranquilos Asi que lo voy a dejar con ese timelab Farmeando coins A ver como vieron Es super fácil conseguir coin acá Porque literalmente No se cuanto haré estado No se si 3 o 4 minutos Una cosa así Yo llené el inventario Y la shulker box de coin De la cual me pude comprar Todo lo que tengo acá en el inventario Me alcanzo solamente por una puta y esfuerzo 2 Pero me parece bastante bien Porque bueno Tenemos el kit machetado De la cual yo creo que podemos matar A una persona bastante rápido Depende del kit también que tenga Pero va a estar bastante bien Ahora obviamente lo que tiene Es la posibilidad de gastar 15$ Y compras este kit Literalmente ya se pasaron el box De hecho pueden farmear Para el top de kill Bueno es un montón de kills No creo que son 1000 y algo Para el top 2000 creo Pero literalmente Pagan el kit Y ya se entran a jugar Obviamente Comprarse el kit Tampoco va a significar Que se van a matar a todo el servidor Porque obviamente También tienen que saber jugar Y tal Así que bueno Es cuestión de suerte Así que lo que vamos a hacer ahora Va a ser tirarnos para abajo Voy a comer una manzanita de oro Y vamos a ver si podemos Intentar matar a una persona Estoy viendo que acá hay gente Pero hay alguno que tiene mi skin Así que me voy a alejar de acá Porque si tiene mi skin Obviamente estoy Vamos a ver si por acá Uy acá hay gente De la cual vamos a ver si me puedo meter Pero va a estar un poco difícil Estoy viendo que este es el fake Este es el compañero steam Pero acá no hay nadie más Ok se fue Así que voy a sacar Bueno creo que empecé Que había agarrado Si agarré esta manzana Así que tengo que buscar Alguna persona que esté por ahí En el mapa Yo creo que las kills más fáciles Siempre van a estar por acá En las minas estas Así que de hecho estoy viendo Que hay una persona Y tenemos una puti de fuerza Y vamos a ver si lo puedo llegar a dropear Pero que vamos a poner esto por acá El compañero no se llegó a enganchar Pero creo que lo podemos llegar a dropear Ya que tengo un kit bastante chetado Y encima Le estoy pegando Ay que pendejo Le estaba pegando con el pico Y no con el afilado Amigo acabo de perder una kill Muy tontamente Así que tengo que buscar otra persona Porque el compañero Yo creo que lo podemos haber matado Pero no El problema fue que le estaba pegando Con el pico No puede ser Tuvo que formar más pociones de fuerza Porque me quedé sin Así que va a morir Si puedo matar a una persona Que está por acá Y tenemos esta puti de fuerza De hecho estoy viendo que abajo Hay personas Así que va a morir Si lo puedo enganchar al compañero De hecho Uh se enganchó solita Vamos a ver si lo puedo dropear Por favor compañero Decime que sí Yo creo que va a morir Y terminó muriendo efectivamente Pasa que como les digo Si este es el kit más chetado De la cual con fuerza 2 Podemos dropear a cualquier persona Si no me acabo de chetar En coin De la cual yo creo que puedo Comprarme un montón De pociones de fuerza 2 De hecho Gracias al compañero Que matamos Voy a traer un poquito más de coin Porque obviamente Me sirven todas las pociones de fuerza 2 Vamos a morir Esto por acá Y tengo un total de 12 Que me alcanza Para dos putis de fuerza más Me sirve un montón Así que Este kit lo voy a dejar Y lo que voy a hacer ahora Va a ser guardarme El kit que tengo Y ponerme el bu Como ven ya me puse el kit De la cual les hago parecido Al Bowser Es un 9 niveles menos De la cual me parece Bastante bien Y encima si tienen El rango prisma adquirido Literalmente Ya se chetaron Porque ya van a tener Casi el Wario Porque de hecho Si ponemos barra warps Y le damos la última mina Que sería El del rango prisma Comenzan en los bloques Wario y Wario O sea ya están Literalmente chetadísimos Pero no Esto no vamos a hacer eso Sino que solamente Vamos a jugar con el bu Y vamos a ver Si podemos matar Alguna personita Que esté por acá Obviamente con este Va a estar un poquito más difícil Porque bueno No voy a sacar Tanta vida con el Bowser Pero creo que si puedo Matar a alguna persona Y tenemos una puti de fuerza 2 Lo que si acá tengo que jugar Bastante con la puti de fuerza 2 Porque así va a ser La única forma Que pueda matar a uno De hecho estoy viendo Que acá hay uno Que está quieto Vamos a ver si lo puedo enganchar Pero de hecho No lo puedo enganchar Estoy viendo que acá Hay un compañero chetado Si tiene el kit Bowser De la cual era el que yo tenía Y uy lo dejé a la mitad Uy lo dejé a la mitad de vida Eso me interesó bastante Pero nada Si se fue volando Así que vamos a ver Si podemos romper Algunos compañeros que están por acá Pero objeto que si saco Bastante vida No si saco tanto Como la Bowser Pero si estoy sacando bastante Así que vamos a ver si puedo Engancharlo por acá De la cual lo acabo de enganchar Pero me está pegando Con el empuje Así que esto va a ser una cagada Estoy viendo que acá hay dos personas La cual tiene rango media Pero me están enganchando Entre todo También hay que ver Que la vida no me están sacando tanto Si me sacan una buena cantidad de vida Pero tampoco tanto O sea no No es para pañiquearla De la cual yo me como una manzana de oro Pongo dos Bowser por acá No me agarran Y listo ya me fui Entonces no me van a matar La verdad que no me quejo Porque si saco bastante vida Y si tanqueo bastante Así que vamos a ver si puedo matar A una persona El problema ahora va a ser Matar a una persona Porque ya mostramos Que el kit si está bastante bueno Encima no había una persona Y no me di cuenta Estoy viendo Uh miren todos los kovets Que hay acá Tendría que bajar por acá Y ver si encuentra Alguna personita Que esté por acá Pero creo que no hay ninguna Si están arriba Pero abajo no hay ninguna persona Así que estoy viendo Que me estoy quedando sin kovet De la cual voy a tener que comprar Estoy viendo que aquí hay una persona Minando De la cual lo que podríamos hacer Es ver si lo puedo enganchar Ese compañero tiene mi esquina Así que bueno No lo voy a molestar Porque el compañero está farmiendo en aquel Así que tengo que buscar Por estos lados A ver obviamente Si ustedes compran el kit Es muy fácil Farmer kill Porque se podrían ir A las minas bajitas Pero bueno A mi no me gusta hacer eso De la cual no lo voy a hacer Estoy viendo que acá Uh voy a un jugador Ah no está fecada Pero creo que lo puedo enganchar Por favor compañero Ponemos esto por acá Lo acabo de enganchar Así que yo creo que este compañero Va a morir Ponemos tracovet por acá Para que no se escape Compañero por favor Decime que vas a morir Tiene un hit Está un hit Está un hit Está un hit Por favor decime que sí Y terminó muriendo Excelente Eh GG Maté a una persona Con cada kit Entonces me parece excelente Encima conseguí un poquito Más de manzana Conseguí un montón de coin Pero de la cual Voy a hacer lo que les decía Anteriormente Meternos a las minas Más bajitas Por ejemplo Me voy a meter este De la cual A ver mi kit está un poco Chetado pero no tanto Así que me voy a meter Esta mina Vamos a ver si puedo Matar a alguna persona Estoy viendo que acá Están tradiando Vamos a ver si lo puedo Llegar a dropper Y como es le saco Bastante vida El problema Que bueno a mi no me gusta Por eso Porque le saco bastante vida Entonces como que está Un poquito roto Igualmente acá hay una persona Que tiene kit Bowser De la cual Uy me está sacando bastante Uy me dejó dos corazón Y cuidado con eso Que un kit Bowser Si nos puede hacer dropear Pero bueno Vamos a volver de vuelta A la mina A ver si podemos dropear A alguna personita Estoy viendo que hay bastantes Aldeanos Pero creo que puedo dropear A uno de estos Este compañero por ejemplo Lo están empujando De la cual Podríamos empujarlo a la co-web Pero aún así No puedo Porque me están empujando Pero igualmente A ver Farmear kill en si No se puede Ok vamos a matar A estos aldeanos Que están molestando Que lo matamos por ahí Obviamente no tenían nada Así que vamos a ver Si puedo dropear a este compañero Que si le saqué bastante vida Pero aún así no murió Estoy viendo que acá Hay un kit Bowser De la cual hay que tener Mucho cuidado con los Bowser Porque los Bowser Si sacan una buena cantidad De vida Uy no no amigo Los Bowser no le estanquea Absolutamente nada Por bueno voy a ver Si puedo intentar matar Por ejemplo a otra persona Que esté por acá De la cual estoy viendo Que hay dos Así que hoy tenemos Una pota de fuerza Vamos a ver si lo puedo Enganchar e intentar dropearle Estoy viendo que este compañero Está farmeando a una persona Vamos a ver si lo llegamos a matar Por favor compañero Si lo mato Lo siento mucho Yo se que vos lo estabas farmeando Pero me hace falta Para el video Ojito que va a morir Lo terminamos matando Lo siento compañero Te robé la kill Pero te dejo el loot Como es la verdad No está tan difícil Matar personas con este kill Para mi está bastante bien La verdad A mi me gusta este kill Así que nada Lo dejo a sus criterios Y realmente vale la pena Gastar esa plata Igualmente solamente son 5 dólares Porque ahora mismo Está en descuento todo Así que me parece bastante bien Así que nada gente Espero que les haya gustado el video Denle like, comenten Suscríbanse Y nos estamos viendo GG